Esto es Cia la Cocina edición super especial, no solamente porque la dedicamos a los super alimentos o super foods, sino porque tenemos también invitados especiales. Estaban aquí en el primer segmento y no lo habíamos mencionado. Son estudiantes del programa de artes culinarias de la Escuela Superior Vocacional Nueva de Loíza. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias por acompañarnos y como que hace muy divertida esta interacción y este proceso, ¿verdad? Porque sentimos que no solamente aportamos información importante al televidente, sino a estos futuros chefs o nutricionistas que tenemos aquí en el estudio. Para que se entusiasmen más. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, continuamos trabajando con esta receta, la super ensalada. Ahora, habíamos anticipado que las joyas de la corona, de todos estos ingredientes que son super nutritivos, pues se iban a utilizar ahora en la confección del aderezo, ¿verdad? Exactamente. Así que básicamente lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes dentro de la licuadora. Como había mencionado al principio, la idea es no utilizar nada de aceite fuera de las semillas de jem, pero, ¿verdad? Si la textura entiende que todavía necesita un poquito más de cuerpo porque no está acostumbrado a un aderezo tan liviano, podría doblar un poquito de mayonesa baja en grasa, decir, qué sé yo, una onza, dos onzas. Sí, sí, una poquita cantidad. Un poco de cuerpo. Enséñanos antes que todo, Daina, las semillas de jem y las semillas de chía. Ok. Para que las podamos, ¿verdad? Reconocer. La verdad es que yo no. ¿Esa cuál es? Estas son jem. Ese es jem. Muy bien. Ok. Y entonces el jem para que sepa glenda. Aquí en Puerto Rico, ¿cómo se consigue sin la cáscara? Por eso dice hold, ¿verdad? Pero así lo van a conseguir, ¿verdad? Que se ve la semillita así, blanquita. Y vamos a ver entonces, claro. Lo puedes probar, si quieres. En verdad se siente como si te comieras como una nuez, como los pine nuts, que en español decimos pignoles. Sí. Así se siente. Se siente como una nuez. Pues luego me reservas una cucharadita y la pruebo sola, claro que sí, pero como esas las vas a usar para el aderezo, no las voy a tocar. Y entonces estas son las semillitas de chía. Muy bien. Pues entonces mencionamos rapidito los otros ingredientes, claro, los van a encontrar en sialacocina.com. Ese es el sitio, la portal de internet del programa donde van a encontrar todas las recetas. Así es que básicamente lo que tenemos es, ¿verdad? Las semillas de jem, las semillas de chía, vamos a incorporar ajo, vamos a incorporar pimiento. Y la función del pimiento es darle cuerpo al aderezo, ya que el aderezo no tiene aceite ni nada. Igual podrían utilizar calabacín verde, cualquier vegetal que se pueda comer crudo y que no te moleste el sabor crudo. Y eso es lo que nos va a dar el cuerpo, ¿verdad? Del aderezo, porque si no queda como agua, ¿verdad? Ok. Igual las semillas dan un poco de cuerpo. ¿Limón? Vamos a añadir este limón fresco, un poquito de miel, un poquito de vinagre, que es opcional, porque si tienen el ácido del limón, quizás con eso les es suficiente. Y cilantro. Así es que básicamente los sabores les van a recordar como a un recadito. Ay, qué rico, qué rico. ¿A quién no le gusta eso? Te iba a mencionar, Grenda, que yo puse primero, ¿verdad? Los sólidos, ¿verdad? Si es que pueden ir poniendo los sólidos primero, poco a poco van añadiendo un líquido, como si estuviesen haciendo una vinagreta, ¿verdad? Un aderezo, ¿verdad? Regular. Si quieren usar una licuadora, y da igual, ¿verdad? Si no quisieran usar en la licuadora, lo que va a pasar es que la textura final, ¿verdad? Pues van a tener como que más pedacitos de pimiento, ¿verdad? Que está bien, si eso es lo que quieren. Así que mezclaste pimiento, las semillas, pero no incluimos. Las semillas de chía, porque las quiero añadir al final, porque igual cuando se están comiendo el aderezo, que tengan un poquito el crujiente de la chía, pero igual se puede poner, ¿verdad? Licuar dentro si quieren. Voy a añadir el cilantro. Lo que sucede es, esto es el líquido que sale, ¿verdad? Se llama un musílago, lo que se crea, y lo que sucede es que esas semillitas, ¿verdad? Por naturaleza, ellas se quieren proteger, y entonces cuando viene agua, crean como que muchas capas para proteger el centro de la semilla, y eso que genera es como una gelatina. Entonces, ¿por qué consumir chía? Bueno, esta es la mayor fuente vegetal de omega-3, específicamente. Habíamos dicho que hemp tiene omega-3, omega-6, omega-9. La chía es la de mayor cantidad de omega-3. Así que básicamente lo que me falta es añadir sal y pimienta. Entonces, procedemos para mezclar el resto de los ingredientes y platear, y que ustedes vean cómo se presenta la presentación. Y esto es una super licuadora. Sí. Para el super aderezo. Ok, así que, ¿verdad? Para que vean cómo queda, nada de aceite, nada de mayonesa, la textura que se está dando en ese aderezo, te la da la semilla de hem, ¿ok? Que es como, ¿verdad? Como una almendra, como cuando se hace, ¿verdad? Mantequilla de maní. Así que, nada, lo que queremos ya es añadir un poco del aderezo. Eso depende de usted, pero aquí no se tiene que cohibir, ¿verdad? Porque como estábamos hablando, las ensaladas, nosotros las hacemos más altas en calorías con la cantidad de aderezo que añadimos. Pero esta ensalada, pues le puede vaciar, ¿verdad? Todo el aderezo. Todo el aderezo, claro. Claro, porque es súper saludable. Es súper saludable, ¿verdad? La grasa que tiene es omega. Sí, claro, claro. Y no contiene ni siquiera el aceite de oliva, que es bien nutritivo también y es válido para preparar los aderezos de las ensaladas. Así que, pues, ¿verdad? Vamos a añadir un poquito de los tomates, el pollo, que el pollo, lo que teníamos picado era exactamente una pechuga. Así es que depende, ¿verdad? Una porción quizás de almuerzo, quizás usted quiera comerse solamente la media pechuga o una pechuga, ¿verdad? Ahí tenemos de verdad la comida, la comida completa. Quiero hacer una observación. Hay algunos estudiosos que han levantado un poco de bandera sobre el contenido de omegas de estas semillas, indicando, sugiriendo que el cuerpo no asimila los omegas de las semillas tan bien o de la misma forma que los que provienen de pescados como el salmón. Nosotros queremos aquí presentarles a ustedes información y opciones de alimentos, ¿verdad? Pero los exhortamos también a que lean, a que analicen, a que se eduquen y, en fin, a que procuren tener una alimentación lo más variada y completa posible. Esto, en un momento dado, puede ser la gran comida del día, pero no dejen de consumir otro tipo de alimento. Y por eso la superensalada, ¿verdad? Porque dentro de la ensalada no es solamente que está el chía y está el chía. Claro, y hay proteína animal que también es muy importante. Así que para terminar la ensalada, igual lo pueden hacer, ¿verdad? Como quieran, ¿verdad? Y entonces yo añadí las semillitas de calabaza, las semillitas, ¿verdad? De girasol por encimita, ¿verdad? Y entonces para que se vea el contraste, ¿verdad? Con el chía, pues. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro! Maravilloso, ¿qué les parece este plato, estudiantes chicos? ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Sin miedo! Pueden aplaudir. Esperamos que hayan entendido, ¿verdad? El concepto del superalimento. Aquí hay muchos superalimentos contenidos en un solo plato. Y a los amigos televidentes, recuerden visitar sigalacocina.com Por si tienen dudas sobre los ingredientes que utilizaste, en qué cantidades, en qué porciones, el procedimiento lo van a encontrar todito ahí. Igual, perdóname, Grinda, lo importante es, ¿verdad? El aderezo, porque las cantidades que quieran utilizar de las lechugas y del tomate, ¿verdad? Eso es lo que tengan en la nevera. Exactamente, claro, sí, sí, lo que esté disponible, lo que esté disponible. Bueno, pues, esta superedición no termina aquí, ya les estuvimos adelantando, ¿verdad? Que tenemos un superpostre. Vamos a hacer una pausa y al regreso la chef Nanette Méndez nos va a enseñar a preparar una super barrita con estas semillas y otras nueces. No se vayan, que enseguida continuamos con Cielo Cocina. Más videos en SistemaTV.com